Caminando, voy buscando, mi destino, represento determinación Voy seguro, con orgullo, sigo siempre a mi corazón Yo soy así, así soy yo Siempre disfruto la vida, no me falta la sonrisa Yo soy así, así soy yo No me falta la sonrisa Yo soy así, así soy yo Mi corazón como bandera, va cruzando las fronteras Yo soy así, así soy yo